Escribo desde la distancia La realidad de tenerte a solas cara a cara Y contarte toda, toda la verdad Cobarde he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero Cobarde he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que aún me muero Escribo desde la distancia